Bienvenidos a Real Madrid News. Si eres un verdadero madridista, has venido al lugar correcto. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. Pero eso no es todo, también puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like, para demostrar tu apoyo. Además, no te pierdas las noticias de hoy para estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro club. A la Madrid. Militao, de los memes a ser el mejor defensa del mundo, y goleador. El brasileño impone su ley atrás y firma registros goleadores solo conocidos por un defensa en la era Sergio Ramos. Parece algo muy alejado en el tiempo, pero no hace tanto que Eder Militao era objeto de bromas y burlas. Hasta de desprecios que sobrepasaban el límite de la crítica deportiva. El peso de los 50 millones de euros pagados a Loporto, una adaptación complicada y el valor de la pareja Ramos Barane permitieron que al lado del brasileño se colocara la sombra de la sospecha, la de las comparaciones con Samuel O'Gurga. Hoy, Militao vale más de lo que costó hace cinco años. Se ha instalado en el podio de los tres mejores centrales del mundo y para muchos ocupa el primer puesto en ese escalafón. El primero que lo elevó a ese lugar fue Ancelotti, el mismo se ve en esa carrera, y Carlos Carvalhal, entrenador del Celta, se sumó a esa teoría al explicar que le llevó a pedir la camiseta al 3 del Madrid el pasado sábado tras la derrota de su equipo en Chamartin. Líder absoluto de la defensa blanca, su baja ante el Manchester City y Hallen causa inquietud en el madridismo. Lo que viene a explicar la ascendencia que ha adquirido en el juego del equipo de Ancelotti. El italiano tendrá que afrontar posiblemente la ida de la semifinal de la Champions sin la pareja de centrales. En la que más cree, Militao, sancionado, y alaba, lesionado y con los plazos muy justos para el 9 de mayo. Pero el dominio de Militao ya no se limita solo a su área. En brasileño ha roto esta temporada a marcar goles. Con el gol que anotó al Celta, marcado con un imponente remate de cabeza a la salida de un saque de esquina lanzado por Marco Asensio, su cuenta de tantos se eleva esta temporada a 7 goles, Celta, Español, Liverpool, Villarreal, Cádiz, Rayo Vallecano y Getafe. Es una cifra muy seria, tanto que desde que Sergio Ramos fichó por el Madrid, verano de 2005, solo un defensa del Madrid había sido capaz de alcanzar esa altura goleadora, el propio Ramos. Con 13 como su techo goleador, Sergio acabó 5 de sus 16 temporadas en el Madrid con al menos 7 goles. El amanecer goleador de Militao, que tenía en los 5 con los que se despidió de Loporto como mejor marca, hace del central de ser taocino el segundo con mejor registro anotador de un defensa en el panorama europeo. Solo Junior Frimpan, el lateral del Bayer Leverkusen, le supera, 9. Pero el jugador de Xavi Alonso es un lateral interior que mira más al área rival que a la suya, mi principal fortaleza reside en el ataque. Sé defender, pero me gusta ir hacia arriba y regatear rivales. Con la parte decisiva de la temporada por delante, los goles de Eder han ayudado al Madrid a estar donde está ahora. Es el sexto artillero del equipo. Su presencia en el área rival en las jugadas a balón parado dispara el peligro de un equipo que no es un martillo a balón parado, pero del que los rivales saben que con Militao, Rudi Gerot show a mení en el campo cualquier cosa puede pasar en faltas laterales y saques de esquina. Virtudes del futbolista moderno que clama Ancelotti. Con datos y rendimiento en la mano, es normal que Militao se haya convertido en una referencia en el Madrid y en un ídolo para el Bernabéu. Su manera de jugar es la que siempre ha enganchado en Chamartín cuando mide los centrales, potencia, contundencia, carácter y capaz de salir vencedor en el escenario más canalla para los centrales del Madrid, el de los duelos a campo abierto. La historia de Militao es la del mejor central que hay en el mundo, una de superación, de estar hundido y con el cartel de posible salida a ser el pilar de un equipo que mira con fijeza la posibilidad de volver a ser campeón de Europa. La salida de Sergio Ramos, a la que se sumó la de Beren y el mismo verano, generaba un escenario de inquietud en el Madrid. Las dudas apenas tuvieron tiempo de vida, porque Militao se encargó de echarse el equipo a la espalda cuando se trata de defender. Y ahora suma sus poderes a tras ser una amenaza de cara al gol como lo era Ramos. El trono que dejó Sergio ya está ocupado. Por Militao.